Música Les damos la bienvenida nuevamente a quienes cada mes buscan este noticiero para informarse sobre lo que sucede en Cuba y el mundo en torno a la cita más importante de la juventud y los estudiantes. Música ¿Sabían que Cuba editó un libro sobre los festivales mundiales? ¿Conocen por qué esta edición está dedicada al Che Guevara? ¿Les gustaría aprender algunas fuentes rápidas y confiables para mantenerse informados sobre lo que sucede en Rusia? Acompáñenos y tendrán los detalles. Música Con el amor al mundo bien adentro, se nombra el libro editado por Juventud Rebelde que llevará a Xochitl a la delegación cubana participante en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. El ejemplar contiene textos e imágenes que vieron a luz por primera vez en el Diario de la Juventud Cubana. Cada uno de los artículos seleccionados es muestra del movimiento en que se han convertido los festivales desde su nacimiento en Praga en 1947, poco tiempo después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Informaciones, crónicas, entrevistas y reportajes reconstruyen un permanente canto que sigue vivo contra el imperialismo, la guerra y a favor de la hermandad entre los pueblos. Del 14 al 22 de octubre del 2017 Rusia de nuevo abrirá sus puertas a todo el mundo. Les invitamos a todos a tener participación del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en octubre del próximo año en Sochi. Cuba no asistió a la primera edición del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes que tuvo lugar en 1947 en Praga, capital de la entonces República Socialista de Checoslovaquia. No fue hasta el año 1949 que una delegación de la isla pudo asistir por primera vez. Se trataba de la segunda edición del evento y la sede era Budapest, donde se reunieron 20.000 jóvenes de más de 80 naciones quienes se manifestaron principalmente contra el colonialismo. A la tercera edición de los festivales, que fue en Berlín en 1951, asistieron jóvenes intelectuales cubanos que llegarían a convertirse en paradigmas culturales de la isla. Entre los 26.000 delegados que desfilaron contra la militarización, el revanchismo y la guerra estuvieron Nicolás Guillén, Alfredo Guevara, Raúl Valdés Vivó, Antonio Núñez Jiménez y Carlos Rafael Rodríguez. Si hay un revolucionario que se ha convertido en inspiración para la juventud progresista y de izquierda en el mundo, ese es el Che Guevara. Por eso, a su obra y su pensamiento está dedicada esta edición del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que tiene lugar el mismo mes en que se cumplen 50 años de su asesinato en Bolivia. Ernesto Guevara de la Serna nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. Estudió medicina, pero la guerra civil española lo puso en contacto con la realidad política y social del mundo y un recorrido de 4.500 kilómetros por las regiones más pobres de Argentina le abrió los ojos ante la desigualdad. En sus numerosos viajes por América Latina recogió los deseos de cambio y de justicia de los pueblos oprimidos. En 1955, durante un viaje a México conoció a los hermanos Fidel y Raúl Castro, junto a quienes se enlistó como médico en la que sería la expedición del Yate Granma, con la que comenzaría la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba. Tras el triunfo de la Revolución, es designado presidente del Banco Nacional de Cuba y ministro de Industrias. También desempeñó diversas funciones dentro de la política exterior del nuevo país. Viajó al frente de numerosas delegaciones a las naciones que conformaban el Pacto de Banduk, algunas del Medio Oriente, China, Corea del Norte y los países socialistas de la Unión Soviética y Europa del Este. Los cubanos recuerdan sus históricas intervenciones en eventos internacionales, como el Consejo Interamericano Económico Social de 1961, la Conferencia de Comercio y Desarrollo de la ONU en 1964 y la XIX Asamblea de la ONU en 1964. En 1965 dirigió un frente guerrillero en el Congo. Luego organizó la Guerra Revolucionaria en Bolivia. Tras una campaña de varios meses, el Che cayó en combate al ser capturado y ejecutado de manera clandestina en ese país el 9 de octubre de 1967 por orden de la CIA. Sus restos fueron localizados en 1997 y enviados a Cuba, donde descansan en el Complejo Memorial Comandante Ernesto Che Guevara, que se construyó con este objetivo en la ciudad de Santa Clara. El Che era marxista. Su filosofía era compatible con una revolución que rompió con esquemas y con presupuestos teóricos academicistas. Como parte de su pensamiento, asumía la necesidad de la teoría indisolublemente unida a la práctica revolucionaria, y defendió con su ejemplo personal la posibilidad en el socialismo de reducir la brecha entre política y moral, economía y política, conducta individual y modelos concesuados, sobre todo por el papel que le corresponde desempeñar en el socialismo al revolucionario como actor principal de los procesos de cambio. Los atentados acaecidos en Barcelona en el mes de agosto reabrieron el debate acerca de las posibles causas de estos ataques terroristas. Diversos estudios acerca del perfil de los reclutas del ISIS en Europa arrojan que, lejos de pertenecer a clases bajas, los que deciden sumarse al yihadismo son propensos a ser gente educada y a provenir de familias de clase media o alta. Debido a que los casos de suicidio en México van en aumento, con 1.500 muertes de todas las edades cada año, principalmente entre jóvenes, se han encendido alarmas en diferentes instituciones sociales. Tan solo en Puebla, durante el primer semestre de 2017, se registraron 178 suicidios, lo que la ubica entre las entidades con los índices más elevados por muertes. Los especialistas resaltan que las principales causas del suicidio son la depresión y el consumo de drogas. A la lista se suman los intensos estados de ansiedad asociados a la descomposición familiar o el abandono de los padres debido al trabajo o divorcio. El grupo poblacional con la mayor tasa en México es de los 20 a los 24 años, con 852 casos registrados. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2013, le sigue el grupo de 15 a 19 años. Al principio de este noticiero prometimos compartir con ustedes algunas fuentes rápidas y confiables para mantenerse informados sobre todo lo que sucede en Rusia. La primera es, por supuesto, Juventus Rebelde, quien tiene preparada una cobertura especial a través de nuestras ediciones impresa y digital. La segunda es la página en Facebook y el canal de YouTube del festival. Y la tercera es el sitio web del evento. Por ahora, cerramos la transmisión. Espéranos en vivo desde Xochitl a través de nuestras cuentas en redes sociales. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!